Ok, sigo configurando mi computador principal que es el Hewlett Packard ProBook 430G3. Aquí voy a dar Super y Enter y voy a dar un Fast Fetch. En este computador tengo Fedora Linux. Fedora Linux 40 es la versión S-Way Atomic o Atómica o Inmutable. Es un poco más complicada de configurar. Por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama ScreenCopy y esa la utilizo para comunicarme entre el computador y el celular. Voy a buscarla por aquí, SCRCPI. Voy a darle SCRCPI Linux. Y aquí tiene su página web en GitHub. Dice Jenny Mobile ScreenCopy Display and Control Your Android Device. Esta aplicación como tal la utilizo para comunicarme entre el computador y el celular. Solo que si miro aquí en las opciones de instalación, aquí, Get the App en Linux, las opciones que hay, aquí abajo dice para instalarlo. Hay algunas opciones en Linux Debian, pero por ejemplo, no está la opción de instalarlo en Fedora Linux. Entonces, y algo adicional es que aquí dice que si queremos, podríamos instalarlo o instalarlo desde el código fuente. Es decir, aquí están las instrucciones y están las instrucciones para Linux Debian y nada más. Entonces, como tengo una versión de Linux inmutable, algo que yo puedo hacer es crear un contenedor de Linux Debian o de Ubuntu. Un contenedor de Ubuntu y dentro de ese contenedor yo puedo instalar ScreenCopy. Y eso me debería funcionar. Es decir, voy a volver aquí al terminal de comandos. Aquí, por ejemplo, recuerden que yo ya tengo un contenedor que doy Toolbox Enter. Si doy Toolbox Enter, aquí voy a ingresar al contenedor que tengo de Fedora. Creo que aquí tengo FastFetch. Observen, aquí tengo un contenedor de Fedora Linux 40, pero si me salgo de nuevo del contenedor, si doy Toolbox List. Observen, solamente tengo un contenedor de Fedora Toolbox, pero yo puedo instalar o crear otro contenedor de Ubuntu. Entonces, para eso voy a ir a Toolbox menos menos Help. Voy a aumentar el tamaño de la letra. Toolbox menos menos Help. Y aquí tiene que haber unas instrucciones para descargar un segundo contenedor. Por ejemplo, podemos descargar un contenedor de Ars Linux. El de Fedora, que ya es el que se descarga por defecto, digamos. Y uno de Ubuntu. Entonces, para eso tenemos que decir, este comando de aquí, voy a abrir otra terminal abajo. Creo que es así. Super y V. Super y Enter. No. Un segundo. Entonces, Super y V. Ahora sí. Entonces, si quiero crear un nuevo contenedor, que sería el contenedor de Ubuntu. Le daría algo así. Le daría Toolbox. Toolbox. Create. Y le daría menos menos distro. Y luego le daría menos menos release. Aunque tengo que llenar los datos. En la distro, entonces, sería Ubuntu. Distro espacio Ubuntu. Y espacio menos menos release. Sería, por ejemplo, aquí dice el año y el mes. Es 22.04. Aquí está el ejemplo de la 22.04. No sé si ya esté disponible la 24.04. Voy a intentarlo. Si no funciona, intentaré con 22.04. Aquí le vamos a decir que sí. Aquí, observen. Creo que todavía no han creado un contenedor de la 22.04. Entonces, aquí voy a decirle que quiero crear un contenedor de la 22.04. Y este sí se está descargando. Entonces, generalmente se va a descargar una imagen que son aproximadamente unos 500 megas, más o menos. Entonces, para seguir con la explicación, estoy descargando el contenedor de Ubuntu 22.04. Un contenedor de Ubuntu. Y dentro de ese contenedor de Ubuntu, lo que quiero es... Aquí ya terminó. El contenedor ya se descargó. Entonces, digamos que ya no necesito esto de aquí. Quit. Bueno, vamos a cerrar esto de aquí abajo. Y seguimos aquí arriba con la explicación. Bueno, entonces, si vuelvo a dar Toolbooks List, ahora tengo dos contenedores. Uno de Fedora y uno de Ubuntu Toolbooks. Entonces, si yo quiero ingresar al contenedor de Ubuntu, daría Toolbooks Enter. Espacio. Y tengo que ponerle el nombre que sería el container name. Este de aquí, Ubuntu Toolbooks. Entonces, con tal puedo completar esta opción. Entonces, aquí ya estoy ingresando y estoy dentro del contenedor de Ubuntu. Aquí puedo dar comandos apt. Es decir, puedo dar un sudo. Incluso debo dar sudo apt update. Porque se descargó, digamos, una imagen de Ubuntu 22.04, pero es muy posible que no esté actualizada. Entonces, aquí doy sudo apt update y sudo apt update para actualizar como tal todos los paquetes del contenedor. Y aquí se van a actualizar algunos. Ah, bueno, aquí dice que está todo actualizado. Entonces, ahora sí para organizar la información o la explicación que quiero hacer. Dentro de este contenedor lo que quiero es instalar, instalar aquí, instalar screen copy. Es decir, dar estos comandos de aquí. Aunque dice que sí está disponible en Fedora. Dice, Fedora DNF cop enable seno. En fin. Voy a intentarlo primero en el contenedor de Ubuntu. O ya por lo menos sé que me funciona. Entonces, aquí le daría este comando for. Primero instalo las dependencias, que son estas de aquí. Entonces, copio esto y voy nuevamente. Aquí, por ejemplo, puedo dar sudo apt install un neofetch. Para que veamos que estamos dentro de un contenedor de Fedora. ¿Qué verdad? Estoy dentro del contenedor de Ubuntu. Estoy dando sudo apt install neofetch para ver, para mostrar el neofetch y ver el logo de Ubuntu. Ahora sí, entonces, estoy dentro del contenedor de Ubuntu 22.04.4. Observen, Ubuntu LTS, el contenedor. Y dentro de este contenedor, entonces, voy a dar estos comandos de aquí para instalar las dependencias. Copio aquí y aquí le daría mayúscula control y uv. Instalando todas las dependencias para instalar o para compilar screen copy dentro del contenedor de Ubuntu. Es posible que me funcione también dentro del contenedor de Fedora, pero ya sé que con estos comandos funciona bien. O por lo menos ya lo he probado en Linux Debian. Ok, ya se instalaron las dependencias. Entonces, el siguiente paso como tal sería clonar el repositorio. Es decir, dar este comando de aquí. git clone, cd screen copy e instalarlo. Entonces, vamos a copiar uno por uno, solo para mostrarlo. Primero doy un git clone. Y aquí doy un ls o un ls menos menos color. Y luego ingreso cd screen copy. Y aquí doy de nuevo un ls menos menos color. Y tengo que correr este script. install-release.sh Eso es lo que está diciendo aquí. Install-release.sh Aquí está. Entonces, le decimos .slash install-release.sh Y aquí se está. Ahora sí o se va a instalar screen copy. De nuevo, estoy instalando esto. Ya terminó. Lo acabo de instalar. De nuevo doy un neo-fetch para que no nos perdamos. Ok. Entonces, se supone que si yo aquí diera un ls USB, ya tengo conectado mi equipo Motorola. Aquí está el Motorola. Mi celular. Pero yo puedo entonces ahora sí dar el comando scrcpi screen copy. Y con eso se supone que funciona. Aunque a mí me funciona mejor si le doy esta opción. Menos menos max guión medio FPS igual a 10. Para que solamente, para que capture el video a solo 10 cuadros por segundo. scrcpi espacio menos menos max menos FPS igual a 10. Y vamos a ver si funciona. Ok. Aquí, aquí en el celular apareció un mensaje que decía que había que darle permitir esta conexión. Aunque tal vez no alcanza uno a aceptarlo. Voy a darle nuevamente. y ahora sí se supone que ya está. Observen. Ah, bueno. Aquí está súper pequeño porque la disposición de las ventanas está así, pero ya funciona. Aquí lo maximicé. Y aquí yo puedo, incluso, aquí ya puedo tener acceso a mi computador con el mouse moverme por donde yo quiera salirme. Incluso puedo aquí prender la cámara aquí con open camera. Si para esto generalmente yo utilizo esta conexión screen copy para tener acceso a mi computador y luego prendo open camera. Prendo la cámara. Y aquí, aunque está la cámara trasera, la puedo rotar y aquí va a quedar. Ahí está. Funcionando. Entonces, así como tal es que yo utilizo mi celular como una cámara web con estas dos aplicaciones screen copy y luego abro open camera. Open camera. De nuevo, open camera. aquí está funcionando. Incluso aquí en open camera lo que hago es que le quito en interfaz de pantalla, le quito todas las opciones. Modo inmersivo le digo ocultar todo. Y ya. entonces, en algún momento se va a quitar todo esto. Ahí está. Entonces, prácticamente tengo una cámara web. La ventaja de tenerlo de esta forma es que puedo con el celular hacer, por ejemplo, un zoom. Super zoom. si llega creo que también le puedo quitar la exposición la este de aquí que no sé exposición bloqueada por si acaso si necesito en fin. Y la ventaja es que en el celular como tal no estoy grabando nada o no se está guardando ningún video en el celular solo todo se va se va a guardar utilizando OBS Studio en el computador aquí funcionando perfecto funciona el video funciona la prueba y a la primera excelente hablando de eso este logo de aquí este logo es gracias a Matías del campo que está en Chile muchísimas gracias no, no es Matías del campo Matías el del campo muchísimas gracias a Matías que fue el que diseñó este nuevo logo para el canal aquí vamos a abrir este y ahora sí me despido muchas gracias y seguimos con más videos entonces aquí para cerrar mayúsculas super y ahí ya está funcionando un exit creo que también había otra opción que me explicaron que podríamos por ejemplo si tenemos una conexión o un es decir la conexión que estoy haciendo es conectarme desde el computador hasta el celular por cable no sé si esto funcione por wifi pero prefiero hacer la conexión por cable pero puedo también hacer algo que sea una opción menos menos video bit rate por ejemplo solo un mega aquí tengo que escribirlo bien video bit rate menos menos video bit rate un mega creo que así funciona vamos a ver si era así ah no video bit guión medio rate así ahora sí entonces tendríamos casi lo mismo pero la calidad del video sería solamente de un mega creería que ahí en caso de que la otra se pixele demasiado o este podría funcionar también un mega dos megas creo que por defecto son diez megas yo usualmente utilizo opciones lo más ligeras posibles para poder soportar todas estas configuraciones que tengo en mi computador que es bastante modesto ahora sí cerramos en fin y ahora sí nos despedimos terminamos bueno algo adicional por si lo preguntan es la grabación actual o para hacer este video lo estoy grabando con otra aplicación que se llama screen recording entonces voy a detener aquí la grabación que tengo y después obviamente la editaré la mezclaré con la grabación que tengo de OBS estudio es decir para hacer este video estoy utilizando screen recording para grabar la pantalla creo que aunque ya no estoy grabando la pantalla creo que también aquí debe estar activado esta opción depuración de USB conectada creo que ya debe estar configurada es decir aquí en las opciones del desarrollador da uno clic dos veces o cinco veces y tiene que activar las opciones de desarrollador del celular pero esto generalmente uno siempre lo activa para cacharrear con el celular ya ni recuerdo como lo hacía el caso es que las opciones del desarrollador deben estar activas o la depuración de USB conectada debe estar activa esta depuración por USB esta de aquí depuración por USB perfecto ahora sí terminamos por fin exit un fastfetch para terminar y exit ese fondo no me gustó ese está mejor un fastfetch no me gustó ya no me gustó no me gustó Gracias.